Hola hermosas, bienvenidos. Esta es una nueva sección. Este de nombre va a llevar Anecdotario de una chica transexual. Este va a ser como por capítulos y aquí les voy a dejar el primer capítulo. Espero que les guste ya que voy a estar hablando mi vida personal. No voy a hablar de ninguna chica en especial, solamente de mi vida. De lo que yo viví como chica transexual, de lo que viví como travesti y lo que viví como persona gay. Entonces voy a explicarles un poco de mi evolución más a fondo, ya que ustedes saben que en Facebook no puedo platicarles tanto. Pero les voy a platicar algo desde que empecé. Voy a empezar. Yo desde niño sinceramente, yo fui de esas personas como que en vez de pedirle carritos a los santos reyes, yo les pedía muñecas. De verdad, o sea, va a sonar raro, pero yo desde niño, yo les pedía muñecas. Yo era de salirme con mis vecinas a jugar a las casitas, a jugar a peinar a las Barbies, a jugar a lo que fuera. Entonces mis vecinas, pues niñas, se molestaban porque decían, no, tú eres niño, te tienes que ir a jugar con los niños. Y pues yo me sentía mal porque pues yo quería jugar con las niñas, yo quería ser una niña. Entonces, este, yo siempre tuve eso. Cuando yo entro por, o sea, entré al kinder, fíjense, para que vean desde cuando me acuerdo yo. Yo cuando entro al kinder, este, yo tenía un compañero del kinder que se llamaba Paul, hasta su nombre me acuerdo, Paul. Entonces, hagan de cuenta que, que este, este niño pues me gustaba mucho, me llamaba mucho la atención, sinceramente. Entonces, pues yo, yo, yo le decía que me gustaba y pues él me decía que yo estaba loco y que no sé qué tanto. Entonces, él se fue a quejar un día con la maestra cuando la maestra pues obviamente le mandó hablar a mi mamá y le dice que, pues que yo pues prácticamente acostaba al niño, pero pues obviamente éramos de la edad. Entonces mamá me dice que qué está pasando conmigo, que me dice que que si a mí me tienen que gustar las niñas. Entonces, pues yo le digo que prácticamente no. Yo no, mis gustos no eran con las mujeres, yo mis gustos eran los hombres. Entonces yo me juntaba mucho con las vecinas de un lado de donde yo vivía. Este, porque pues como ustedes ya lo sabían, yo era súper mega pobre en mi familia donde yo con la, con la que, o sea, mi familia pues éramos muy pobres. Entonces yo para, a veces cuando no teníamos que comer, yo me iba a la casa de un lado para, aparte de que me llegaran de comer, yo siempre fui de esas personas que me granjeaba las, las cosas y yo me ponía a recogerles, a lavarles trastes, a limpiarles para que me dieran un taco. Pero ellas sí me daban como más la entrada hacia como que, como les, a que sí, yo era, yo era, yo era gay, o sea, que yo no era un niño normal. Entonces yo les decía que yo cuando crecí, yo siempre les decía, cuando yo crezca, yo voy a ser su peinadora, yo les decía, yo las voy a maquillar. entonces pues mi papá, este, pues obviamente le daba el no mames, él decía que no, cómo era posible que, que, que yo iba a salir así. Entonces con el tiempo, él por más que me quiso llevar por, supuestamente por el camino de hecho de niño, pues no, cuando una persona no es así, de verdad es un consejo para todas las, las amas de casa, mamás, que tienen hijos así, de verdad no los obliguen a hacer algo que no quieren, porque de verdad es algo súper, súper feo, que de verdad no se los recomiendo que lo hagan porque después vienen muchos, si ustedes como familia no nos aceptan, menos la gente nos va a aceptar y es cuando más nos llegan a insultar porque la misma gente ve que en nuestra casa no somos aceptados y entonces ellos mismos dicen, si en su casa no nos aceptan, pues nosotros menos. Cuando mi papá, este, este, se da cuenta de que pues yo joteaba mucho y mis alemanes y todo eso, pues no, me daba unas chingas, pero buenas, o sea, chingadasos de dejarme, se los juro que tiraba en el suelo, yo revolcándome de los golpes que me daban con un látigo, me acuerdo muy bien, un látigo de una plancha, de plancha de ropa, con eso se los juro que me daba tan fuerte hasta que yo me revolcaba, o sea, yo literal me revolcaba en el suelo del dolor de las marcas que me quedaban. Tengo una vez en especial que yo fui, yo me presenté a la escuela y ese día yo no traía chaleco, yo solamente andaba en playera, no llevaba suéter, perdón. Y un día antes mi papá me había dado una golpiza muy, muy fuerte, pero golpiza dura, la cual yo llegué toda marcada de mis brazos, o sea, literal, de moretones, así como la sangre molida y los latigazos de los cables. Entonces ese día pues la maestra como que lo vio desapercibido, o sea, como que se hizo de la vista gorda. Después otro día llego otra vez nuevamente con golpes, pero para esto mi papá tenía un cinto, era un cinto, pero era de puras sevillas, o sea, el cinto no era de cuero ni de sintético, no era de vías, de metal, todo el cinto. Donde también este me cachó, ese día yo me acuerdo que ellos todos los domingos se iban al tianguis o al mercado para comprar para el almuerzo mi mamá y él. Entonces este, yo todos los domingos aprovechaba, era como que mi día cuando yo desde niño me empezaba a vestir de mujer, a escondidas. Yo le agarraba sus zapatillas a mi mamá y le agarraba sus vestidos y yo me ponía sus vestidos largos, sus zapatillas y de cabello yo me ponía una toalla simulando ser mi cabello y siempre me acuerdo que me pintaba mi boca bien roja, roja y pues me encantaba caminar para allá y para acá por toda la casa. Ese día se me olvidó meterle seguro a la puerta, llegaron, entonces cuando yo siento que abren la puerta yo me meto abajo de la cama y se los juro que yo empiezo a temblar del miedo y me empiezan a hablar que saliera y que saliera pues yo no quería salir por el miedo. Cuando me animo y salgo se los juro que mi papá en cuanto me vio se quitó el cinto literal así el cinto de puras hebillas no era cinto de corona y sintético y me empezó a dar tan duro se los juro que el cinto se reventó o sea las hebillas tronaron de tan duro que me dio. Si no hubiera sido por mi hermano en paz descanse que murió yo creo que mi papá me hubiera matado de esa edad se los juro de verdad fue una vida súper fea. Entonces yo al día siguiente me presento otra vez nuevamente a la escuela y pues me veo otra vez la maestra muy golpeado o sea muy marcado y me dice que qué pasó entonces yo le digo que pues me caí yo le digo no pues me caí entonces la maestra nos atragó ese cuento y ahí sí fue cuando hablaron como con el div y fue que el div llegó a mi domicilio y nos empezó a checar y todo eso entonces le dijeron que si él nos seguía golpeando pues nos iban a retirar de él de ahí porque de verdad fueron unos golpes muy muy fuertes que el señor ya está descansando de donde Dios lo tenga y no lo deje venir porque si lo deja venir y me veía así cayente se vuelve a morir y hagan de cuenta que así pasó así fue pasando esto esto de que él ya fue disminuyendo los golpes pero ahora ya no eran golpes ahora él ya me insultaba con palabras y ustedes saben que los golpes pasan pero las palabras siempre se quedan marcadas yo fui creciendo entre a la primaria este y pues todo binormal este yo joteaba mucho sinceramente yo hasta luego me ponía poquito rímel en la escuela y una vez me mandaron una carta a la maestra diciendo que porque yo iba pintado a la escuela entonces le llegué a mi papá y él me empezó a decir que le doy asco que cómo pudo haber tenido un hijo así que cómo no le dijo a mi mamá que me abortara cosas así y pues esas palabras sinceramente ahorita ya no me duelen a un principio sí me dolían que me hacían llorar bastante bastante como no sea una idea porque era algo que pues las palabras siempre se quedan marcadas y siempre las tiene que recordar entonces pues ya ahora no me duelen sinceramente no pero a un pasado sí me dolían mucho entonces llegó tanto al extremo de que de que él una vez me dijo este si sigues si sigues así de joto te voy a meter a un convento para hacerme padre entonces yo sinceramente con el coraje encima yo le dije sí méteme al convento para mamárselo a todos los padres dije van a estar bien calientes y voy a hacer todas las cochinadas que no hago aquí las voy a hacer ahí adentro no pues chicas no le hubiera dicho eso otra vez me volvió a agarrar a golpes súper feo súper súper feo y así quedó entonces yo seguía siendo un niño o sea literal yo era un niño todavía con mucha inocencia yo no sabía que era el sexo no sabía nada para que me entiendan yo nomás sabía que me gustaban los niños porque no me gustaban ni los señores ni los mayores me gustaban los niños de mi edad entonces yo un día me acuerdo que también yo estaba este bien contento porque me hubiera una fiesta con unas amigas y yo puse a calentar agua en una olla de pues en una olla puse a calentar agua y yo estaba de que pues de que no encontraba mi ropa y que esto y que el otro entonces este mi papá era tanto el odio que me tenía por ser lo que soy o sea por ser transexual este que es una historia muy larga y hermosa en sí el señor que murió no es mi papá era papá de todos mis hermanos menos mío mi papá es el actual con el que ahorita convivo con el que ustedes ven que estoy en las tiendas el hijo de mi abuela o sea de la persona de mi abuela ellos son otra familia o sea es una historia bien larga y enredosa mi historia pero les sigo platicando entonces este señor pues mi papá porque pues hasta eso tengo su apellido y todo porque fue la persona que me crió desde que nací este me dice ya métete a bañar y ahorita y ahorita donde me metí de verdad me aventó me aventó al baño agarró la olla hirviendo el agua y me la aventó en toda la espalda no pues ya saben yo como me revolcaba yo me revolcaba super feo entonces nos tenemos un barril lleno de agua siempre tenemos un barril lleno de agua yo de la desesperación de que sentía que yo me quemaba yo me aventé hasta de boca abajo al barril porque yo sentía que me quemaba toda mi espalda de verdad entonces decía pues no mi mamá se molestó bastante con él y todo eso y ya salí y estaba echándome pomada a él pues para que no pasara mayores porque ya estaba advertido con el DIF entonces ya si queda entonces yo voy creciendo y voy creciendo con el tiempo y yo pues voy me van gustando más yo tengo mi primera experiencia con un hombre a la edad de 11 años yo a la edad de 11 años yo estuve el primer encuentro con un hombre el primer encuentro de una intimidad con un hombre a los ancianos cuando era un vecino de hecho era un vecino el hijo de una de las amigas de mi mamá yo llegué ese día y pues yo llegué a preguntar por su hermana que era con la que me juntaba cuando yo me dice que pues no estaba entonces él estaba en short bueno hermosos para no hacerles ya tan largo el cuento el próximo capítulo vamos a continuar con esta historia para que obviamente no se lo pierdan vamos a continuar cuando tuve el encuentro por primera vez